Vamos al pronóstico que nos indica que vamos a tener un cielo parcialmente nublado, sí, con nubosidad en disminución en horas del mediodía hacia la tarde, con la temperatura en ascenso, mínima de 12, máxima de 26 grados. En este momento el porcentaje de humedad es elevado, 77%. Si nos vamos al jueves, el jueves nos indica que vamos a tener nubosidad variable, con temperatura en ascenso, mínima de 14, máxima de 29. Fíjense cómo empieza a ascender la temperatura, viento del este, noreste, con horas de sol directas sobre la superficie, la máxima va en ascenso. El viernes, 16, de mínima, máxima de 32, inestable hacia la noche, podemos tener quizás alguna tormenta aislada. Y fíjense el sábado, 18.35, con las posibles tormentas aisladas hacia la tarde-noche del día sábado.